Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Estamos aquí junto a Noctis y estamos aquí en el hotel de nuestra amiga Iris y su... ¿es su padre o su abuelo? Este hombre, ¿vale? Que también hemos visto a su nieto, ¿vale? Ayer lo vimos. No me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero... Son de la familia de esta chica tan simpática que nos ha invitado a dar un pase por el Stallone, ¿vale? Esta es la hermana de Gladiolus, creo. Si no meto la pata, es la hermana de Gladiolus. Pasea hasta el mercado. De donde no lo podemos ver aquí, creo. Vamos a ver. Misiones... Vale, dormir en una buena cama, como ha hecho que se le peguen las sábanas a Noctis. Al despertar, comprueba que Gladiolus y Inés y Pronto han salido temprano en compañía de Talcott, nieto de uno de los sirvientes de la casa de Amicitia. Por suerte, Iris andaba por allí y se ofreció a enseñar la ciudad a Noctis. Vale, pues se ha metido la pata hasta el fondo. Vale, pues el talco de este es nieto de uno de los sirvientes. O sea, el que estaba ahí no es abuelo de esta ni nada. O sea, no es familia. Simplemente son unos sirvientes ahí del hotel y punto pelota. Vale, pues se ha metido yo la pata a más no poder. Ya sabéis que en mi memoria yo no lo llevamos muy bien. Vale, de todas maneras aquí están los registros. Aquí están los registros de todo, ¿no? Sí, ¿no? Personajes, por ejemplo, ¿no? Talcott. Nieto del mayordomo, ¿vale? Sí, es el de la casa de los Amicitia, Jared. Vale. Mira, lo puedes mover y todo, aumentar. Qué guapo, tío, esto, ¿no? Cómo mola, tío. O está Mónica, Dustin. Vale, sale Talcott, pero no sale... Ah, vale, Jared es el este, el mayordomo. Vale. Aquí lo tenéis. Bueno, paros. Let's go. Mira Iris ahí, que sale ahí en la derecha. Solo llevamos a Noctis, de la pandilla. Hotel Leville Stallone, su oasis de felicidad. Bien, pues nada, vamos a continuar con la misión principal, ya que no podemos hacer otra cosa de momento. ¿Dónde está esta muchacha? ¿Se ha adelantado ella o qué? ¿Y tú? ¿Vendes algo? ¿Dónde se ha metido esta muchacha? Aquí hay cantidad de tiendas, ¿no? Mostrarse aburrido, mostrarse interesado. ¿Interesado? Vale, has obtenido 250 de experiencia. Cojones. Enseñame más, quiero más experiencia. Voy a bichear. Vale, en la central. Vale, no voy a comprar nada, o sea que... Vaya zancas que pega, ¿no? Vale, tenemos cuatro yas de choco todavía. Como podéis ver ahí, en el minimapa. ¿Qué es esto? Moneda antigua. ¿Para qué servían las monedas antiguas? No, no voy a comprar nada. No voy a comprar nada. No voy a comprar nada. ¿Me parece muy bien? Animar a Iris, mostrar preocupación Animar a Iris Vale, al mirador nos vamos, ¿no? Para allá Aquí no sé si habrá alguna cosilla o algo Creo que no Ah, venimos de allí Todo esto está cerrado, o sea que no Mira, aquí hay algo, ¿veis? Siempre hay que mirar Botella de diseño Vámonos Bueno, ayer estuvimos De Chocobo en Chocobo Y de lo que me toca Y también, pues Llegamos hasta aquí Hasta el Stallum Todavía hemos quedado con nuestra Buena amiga Iris Y bueno, nos contó que Lo que puede ayudar Que me contará todo lo que sabe De lo sucedido, ¿no? De la tragedia En Insomnia Vale, no sé por dónde ir Sinceramente Esto es grande, ¿eh? Ah, por ahí Un bonito lugar, ¿eh? Ah, mira Si por aquí es por donde llegamos Hace dunas En Salmuera FM Ah Mira, nuestro coche Que viene a parcaigo Lo dejo a Guinness, ¿eh? Qué cochazo, tío Vale Bajemos por aquí Perfecto Perdonad si no habla mucho Es que estoy un poco Tengo un poquito de dolor de cabeza, tío Y estoy un poco así No a la cabeza como un botán No a la importancia Vale, volvemos al hotel Let's go Vamos 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 Eh... Dale la razón Bien Esa es simpática, eh Oh, ven ahora, mostrarte algo de respeto Wow, no necesito respetarme, no soy royalti Entonces, hay una legenda sobre una escena Y la escena debe estar detrás de una caja de agua Puede ser uno de los tombs perdidos No sería buena idea, ok La gruta tras la cascada Diríjate a la gruta Vale, eh, pero consta como misión principal esto Sí, ¿no? Eh... ¿Descansamos primero o qué? Bueno, da igual, ¿no? Estamos a nivel 20, tampoco hace falta coger toda la experiencia ahora A ver... Tenemos acumulado... ¿1200? Sí, porque los demás no tienen Jejeje Vale, ¿y dónde tenemos los pH, tío? Nosotros tenemos 236, eh Sería buen momento ahora gastarnos cuántos, eh ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Usa el Don Lux para proyectarse contra un rival lejano Y atacarlo desde el aire con una espada o lanza Me parece interesante esto, ¿no? Voy a pillármelo No sé, tiene buena pinta Lux Impetus más más Aumenta una gran cantidad el daño que hacemos Pero sí, este también Vamos a mejorar todo lo que podamos Nuestras técnicas de Lux Impetus Rompecadentes Vale, permite fracturar parte de los cadentes Al ejecutar a Lux Impetus También Vale A lo que me gusta a mí usarlo Y Ardith más más Incrementa aún más el daño causado al ejecutar un Ardith Vale, el grupo Bueno, vamos a ir también Mejorando nuestras técnicas Aumenta aún más el daño infligido por los ataques conjuntos Vale Vamos a ir mejorando el grupo también Artefacto Vale, se une a Noctis durante un lance aéreo y dispara al rival Descarga a Levosa Vale, esto es lo que tenemos puesto, ¿no? No sé, bueno, me lo pillo Alma de dragón Ignis Ejecuta un contraataque con el que absorbe vitalidad Con lanza Con lanza no tiene ahora mismo Con dagas sí Racia Alevosa Se une a Noctis durante una ofensiva y envenena al rival A ver, está bien esto Ay, cogiendo cosas de grupo y todas esas cosas, tío Vale, al figurante De pronto ejecuta un contraataque con el que detiene momentáneamente las acciones del rival También me parece interesante Y momentos ahora Así tenemos esta bastante Y estas dos que son como las principales Luego está la de Estreza, ¿no? Poco a poco O sea Bueno, las más esenciales son estas, tío O sea, nuestro tono de Lucis La de Grupo Y luego ya de Condición también Pero Sí, pero bueno Tenemos ya de todo un poco O sea, que está muy bien Yo creo que está muy bien Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien Lo que no sé yo Es si Se podrá resetar todas esas cosas A ver si no me da una pata Vale, tenemos aquí una misión cerca también Ay, guapa Iris A ver, tengo aquí una misión barcada, tío ¿Dónde? No lo sé Espera, aquí hay algo Vale, para CEA Cojonudo ¿Dónde está eso? ¿En el mercadillo o qué? Sí, supongo que sí Bueno, hay varias misiones Hay por lo menos dos Vamos a piarlas Sí, una especie de asesmic shock A la sistema Curioso Hey, chicos Tres, tengo un trabajo Para Ruff and Ready Sorts como tú y vos Ah, ok Si no estás ocupado Me gustaría que te vayas a mi farm Y traes un poco de produce Estaba a enviar una solicitud A Hunter HQ Cuando te apareces Pensaba que probaría mi suerte Con ti primero Puedes obtener los detalles En la farm Gracias en adelante Entuerto en el huerto Me gustan las descripciones De los títulos Tío De las misiones Vale Vale, pues al parecer Estas son misiones Las típicas de Correvidilla Vale, un abuelo desaparecido ¿Puedes preguntarle si el negocio está todavía? Vale Trampa sin pies Antimercancia Localiza el cazador Vale Y nos queda otra más Tres misiones, eh ¿Cuál es? La siguiente Aquí ¿Dónde? ¿Quién es? Ostras, ¿Este de aquí? Aparte, señor Eh ¿Por qué está marcado como misiones esto, tío? Logo de Ebony Vale No entiendo lo de la misión, gente Aquí, tío Es que lo marca aquí Ahora Vale Vale, brother You're a hunter, ¿verdad? And you drive all over the place Yeah What about it? Well, I have a little favor to ask If you see a delivery van abandoned along the road Would you mind retrieving the cargo for me The vehicle was attacked by monsters, you see And the driver had to ditch it Vale Asalto en pleno asfalto Recupera la alcancía del vehículo Vale, ya tenemos tres misiones, tío Vale, se ha acabado Vámonos Ah, ya sí que sí ¿Quieres correr, tío? No, no corres No quiero correr Las cuatro de la tarde Es muy tarde ya, ¿no? Deberíamos de repostar el vehículo también, ¿eh? Vale Tenemos que llamar al regalia Vale, te hemos marcado la misión, ¿no? La que tenemos que seguir, ¿verdad? A ver, sí, ¿no? Es esa, ¿no? Vale Sí Entre los refugiados del Stallone se encuentran Jared, un sirviente de la casa de Amisitia Y su nieto Talcott El joven habla a Noctis sobre una leyenda local que asegura que oculta en una gruta Tras las aguas de una cascada se halla un arma maravillosa Pensando que podría tratarse de una de las armas de sus ancestros Noctis decide investigar qué es cierto Pero, pues sí Nivel 19 Pues suben rápido aquí los niveles, ¿eh? Joder, macho Ostras Ya van apretando, ¿eh? Ya van apretando porque somos nivel 20 Y eso que lo hemos metido ya cañita, ¿eh? Otra misión más aquí, tío Cuántas misiones hay aquí, tío Por Dios Saludar Ah, mira, podemos saludar desde ahí arriba, tío Espera, espera Me hace ilusión Me hace ilu A ver ¿Dónde ponía de saludar? Hola Aquí ponía de saludar Vale, tomas por saco Vale ¿Quién me manda otra misióncilla? Este buen hombre Tienes calor, ¿eh? Amiguete Juego con la pancha que me pega ayer Lo iba a saber Ahora, vas a necesitar una cámara Así que, ¿qué te recomiendo? Ya tenemos una Ha, ha, ha Vete preparado, ¿eh? Espero que estás listo para rodar Vete de vuelta A pronto que te obtengas las fotos Voy a estar aquí esperando para ver lo que te hagas Vale Sesión de fotografía en la vacía Vale, primero la dice que fotografiamos el norte Bueno Es cantidad de emisiones ¿Cómo así? Algo sospecha Debe haber un coche Debe haber encontrado Vale, tendríamos de repostar Bueno, nos queda bastante aún, pero Conducción manual Estaba aquí cerca, ¿no? Lo de... A ver, navegador Aparcamientos No Es que como no sé Duskai, a ver A ver, quítate esto ¿Y si lo hago manual aquí? Sale ahí, ¿no? Prado de no sé qué ¿O qué? ¿No? No, no sale eso No sé, tío, es que me desconcierta esto Vale, quiero ir aquí Pero no puedo ¿Veis? No sé A tomar por saco Mira, hay otra misión más, tío ¿Dónde? Otro vendedor en encargo Otro encargo, tío Pues ya que le den por saco, ¿no? ¿O qué? A ver, espérate Vamos a marcarlo Salte Joder Cante a misiones, tío ¿Dónde está eso? Joder, no se me ha metido algo en el ojo Me cago en la leche Por aquí no podemos pasar, ¿no? Ah, pues sí Mira, un atajo Con armas, tío Muestra maestría en la armería Derrota a los escualodontes Ostras, de eso hemos derrotado ya Oye, pues Sable rúnico Ignaria Es que el nuestro todavía sigue siendo mejor, macho Bueno, pues está interesante Hombre, para los demás Espérate A ver Mandoles La demoledora Esta parece muy buena 1500 pavos No está mal Eh, ¿cómo puedo ponerme ¿Cómo puedo compararlo con lo que tiene Por ejemplo, la de luz, tío? Es que me sale la mía A ver, jabalinas Esta es buena, ¿no? El témpano Vale Esto que se puede llevar al mismo tiempo Con el arma Es que no lo entiendo Como va lo del escudo, tío La verdad es que todavía no lo entiendo bien Vale, no voy a comprarle nada, tío No De momento no Veamos que está aquí El armero Vamos a tener que descansar Porque al final Se nos lo ha hecho ya de noche Joder Sí, vamos a tener que descansar Bueno, aunque para ir a la gruta No me va a hacer falta Vámonos Ya descansaremos Lo que pasa es que no va Vamos a darle ya Si no, no me va a dejar conducir ¿Veis? Ya no me deja Qué cabrón Justo porque son las 7 de la tarde, tío No, no me toquen los huevos Mira, tío Ah, bueno, sí, espérate No, 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 estoy tonto Vale, vale, vale No, no, no Me callo, me callo No, no, no no No, no, no La noche es oscura y al ver el cadente es... Tengo en cuenta, te lo encuentro si decides seguirlo. ¿Qué haces? Eres muy pesado, o sea, seguir la marcha. Ya, te lo ordeno. Vale, pero no me toques más las rutinas. Y conduce, tío, que vamos a una mazmorra, tío. Ya será de día. ¿Pero qué? ¿Esto es todo? ¿O esto es todo? ¡Qué monte, coño! Dame el coche. ¿Qué hora es bloqueado? Ahora es en serio, es cinturón. Todo por un logro, gente. Todo por un logro. Es imposible, ¿eh? Bueno, y ahora mira dónde está eso. Está todo por un culo. Bueno, nada, vamos a poner musiquita. Para relajarnos un poco. Ah, pero no sale aquí el... Normalmente sale a la miniatura. Bueno, da igual. Vamos a poner otra... Otra melodía. High five for justice. Bueno, veremos a ver si nos quedamos también tirados por no repostar. Qué desastre. Mira, un parque. No había decores en ese aparcamiento. No, ¿pero qué haces? Ahora me lo cargo, por tonto. No, ven aquí. Carasomodinia del 20. Vente. No, ven aquí. Y este, que se ha metido por el medio también. ¿En serio? Se ha metido por el medio, esto es tan grande. No se ha metido por el medio. Ahora voy a dejar la superarma y me lo cargo ya a este. Me he dado Toma, mi primer cadente Vale, ¿qué? ¿Rematamos a aquellos? ¿Aquí estamos? Vamos a ponernos magia que no nos queda Vale, vamos a ponernos esta que nos cura, por ejemplo Vale, magias Vamos a crear algunas más Vamos a crear electros No, más piros Vale, piro normal Vale Vamos a cenar Y aquí vamos a crear más hielo Vale Con algún ingrediente más Por ejemplo Esto No Con una poción Vale A mantener Vale Listo Vámonos Aquí hay muchos Vale Vale Sí, pero Esto podemos saber bastante bien Cuidado Oh, mierda Dame tu power Aquí hay un poco Aquí hay un poco Aquí hay un poco de fuego ¡Vámonos! 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 Madre, que los parió Ahí estáis dando guerra Ahí para repostar y todo Tío ¡Coño! Eso es Campeón Muy bien Aprobado Venga, vamos a descansar Tío Sí Bueno, es que ya Total, ¿para qué? Me da igual descansar Que no La verdad Aunque subiremos algún nivel Si descansamos La verdad Y aquí Tenemos también Una tiendecilla Pero es solo tienda No sé Vale Pues entonces vamos Sí, vamos a descansar Y ya está Sí, y así cogemos también Algún bonus De algo voy a comer Que no vendría bien Vale ¿O no? ¿Preparamos cuidad o no? Venga, esta me la guardo Pero es que siempre sale feo El cabrito este Ya está Ya está No se ha arrepentido Oh Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, el bicharraco No se ve muy bien Pero bueno Perfecto Esa está guapa Esa está guapa, eh Cara de macarra, tío Bien, perfecto Vámonos Vale, entonces Cuando hace este Comidas, tío ¿Cuándo le da la gana? ¿O es que no tenemos ingredientes? No lo entiendo Pero bueno Estamos aquí al lado total Macho Como que nueve minutos Vamos a ver Misiones, tío Estoy gilipollas Vale, no puedo ir Porque estamos tan cerca ¿Sabéis? Vamos manualmente No, no, no A ver si va claro Venga Vamos a ver Función manual Venga Estamos muy cerca Claro, y este es el parque más cercano Me da igual Vale, tío Que nos vamos a pasar Pronto seguirá centrándose En sacar A todo el grupo Vale, que vamos Para todos Tío Fotos para todos ¿No? Vale, nos hemos pasado ¿Verdad? A ver, a ver Sí Eh... Nomegador Aparcamientos Vale, a ver A ver Donde nos deja A ver Donde nos deja Nos dejan en el parque En este seguro ¿O no? A lo mejor Nos dejan en el sitio Veis Si nos dejan en el parque Vale Aquí tenemos que coger Un camino A pata ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo llegamos, tío? Hay que bajar Por algún sitio, ¿no? ¿Por aquí? Tal vez Ah, mira El río, tío Qué guapo Qué chulo Sigo pensando Que el principio Del juego es horrible Bueno, horrible O sea Comparado con este sitio Aquí tanto verde Ríos Lagos Y en el otro lado Es horripilante O sea Es un desierto De mala muerte Empiezas el juego ahí En el desierto Ese día asqueroso Tenían que haber empezado El juego aquí, tío Para que llamase Más la atención, tío ¿No? Vale Hay que haber algún Caminillo o algo, ¿no? Hostia Guarda Por si acaso Esa pedazo De Cobra Ah, no la puedo fijar Vamos Vamos a saber Si la voy a poner Por la espalda Uh, hasta luego No, no, no ¿Lo intentamos? No, ¿verdad? Sería un suicidio, ¿verdad? No, 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 no No, no, no Es un suicidio, ¿verdad? She es Oh no Su I No I Vale, que viene Peña Y esto Y esto, no han salido, tío Vamos a ver, muchachos Es que la culpa la tienen estos tontos, tío Nada, pero tienes mucho nivel, gente Sí que le hemos quitado, eh, pero... Nada, voy a dejarme morir Nada, nada, fuera, fuera Eh, sí O sea, le hemos quitado un trocito, eh Lo que pasa es que han salido esos, eso empiezan a dispararte ahí, claro Y no puedes estar contactando a la gente ahí No Hombre, los cuatro contra la serpiente, sí Porque la vas flanqueando, por así decirlo, ¿no? Le vamos dando por los cuatro cuestaos Y nos vamos, eso, curando los unos a los otros y ya está, tío Pero es que, macho El gil, los gilipollas estos no se han salido ¿Cómo fin? Vale, también a ver, hay que ponerse algo contra el veneno Oye, no puedes saltar ahí la roca, tío, no vas a obligar a bajar por aquí Pues tal vez Eh, 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 hay algo aquí Ojalá Ah, no lo, no lo puedo coger porque está ahí el... Es que si se va lo puedo coger Nah, estaba presa con, o no Eh No, tienes que ir Ah Es que no es que no es que no lo puedo coger Ah 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 No hay nada para engancharme, en serio No lo puedo creer No hay nada, no hay nada 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 Vale Perfecto, vámonos Let's go Me ha costado, ¿eh? Se entra por la cascada, tío Por arriba, por abajo, no lo sé, tío ¿Por aquí? ¿Aquí? Galerías de Greyshire Las fábulas, ¿verdad? Las fábulas hablan de una cua tras una cascada escondida en el Salto del Calatén Las aguas que brotan, ¿verdad? Las aguas que brotan desde el lago Trayoces han dado lugar a grutas congeladas ocultas e infrincadas que han impedido los intentos de exploración de más de un aventurero Se dice que una espada ligada a la dinastía de Lucy se haya clavado en la roca en los confines de estas galerías Muchas cazadoras que dieron crédito a los rumores se han desplazado hasta la zona Así bien la Midgard Zorn, que ahí mora, no les ha dejado adentrarse las cubas en la mayoría de casos ¿Vale? A Petro Espera, me la ha guardado automáticamente cuando entras Perfecto Es que no se sabe que no se puede guardar dentro Hay puntos de control, pero no se puede ver Aún no te matará Bueno, mirando al lado blanco ¿Pero quizás el caldo mantiene a los demonios en baño? Sí, porque monstruos quieren calor Ah, sarcasm ¿Pero que si se están fronados en el cielo? Vale, ¿estos son...? Hay que echarle fuego a estas No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una poción, que no viene mal. Ya estamos escasos ya. 11, 12 nos quedan, ¿no? Vamos a bajar por la cuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Ostras Pedrín, ¿Puedo pasar aquí? Sí, vale Bueno, es mal Vale Esa allá arriba Bueno, bueno No lo vi que viene Está bueno de hecho, tío Los cerrados están aquí tan grandes Están aquí Chetada máxima No, no No lo puedo creer, eh Nada, paso, eh Paso, tío Porque lo tenía hecho Y ahora me jode, tío No, 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 no Vale, me cago en la caída Ahora tío, ¿cómo subo? A ver, lo primero que voy a hacer es quitar Esto, quítalo tío Eso es, coño, que da un por culo El indicador ese, tío Está por aquí, ¿no? No lo sé Esto es por allí Arriba No, no te caigas No te caigas, no te caigas, no te caigas, muchacho Vale Vale, antes me he caído por aquí, creo Cuidado, eh Que es horrible, se bala, tío Ostras, Pedrín Por aquí, por aquí ¿Aquí? ¿Sí o no? Mostrándonos, eh Madre mía, que jaleo Hostia, estoy súper perdido Adiestramiento Lucha contra tus compañeros cuando acampes y ganas PH Y las ven Ah, que sí que se ganan PH Vale, pues no lo sabía Pues a partir de ahora ya sabéis que Podemos Practicar el adiestramiento, tío No sabía que se ganaban PH, tío Conmigo, Dragon Arcana Hostia, eso tiene buena pinta, tío A ver Vale, está casi todo hecho Y hay que llegar aquí Vamos a bajar Un elixir Estamos un poco perdidos, sí Sinceramente, sí Un poco bastante, diría yo, eh Y encima no sé subir ahora, tío Si es por aquí, ¿no? Vale Vale Vale, y por aquí pasamos, ¿no? ¿Y antes que nos hemos caído, o qué, tío? No entiendo Seguramente nos hemos caído Es posible Vale, sí, justo Estamos ahí abajo Vale Estamos aquí al lado Antes, tío ¿Qué ha pasado? ¿Hemos caído o algo? Yo que aquí pasaba algo No, no Si voy a... Ahora vuelvo Es que quiero ver ¿Qué hay aquí? Simplemente quiero ver Lo que hay Ah, mira Otra de estas, tío En la otra había también Una cerradura de estas Vamos a darle material a este Ay, mierda, perdón Mentalis Mira, que me ha enganchado Que me mató No, es cola de fénix Me ha reventado Me ha reventado Chicos, apartado No, dale a poco Chicos, apartado No, dale a poco Ajá No, dale a tu ¡Han! Es un buen rato. ¡Gracias! 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 gracias perfecto mausoleo del inquieto tenemos la llave para oírlos todos como si quieres muy resident que guapa ¿no? esta mola que te cagas es como un hacha doble ¿no? o una espada doble ahora si estas con dos hojas ¿no? guay indicador del core espectral a la izquierda se rellena al ejecutar acciones de guardia y ataque durante la batalla cuando esta al máximo noctis puede invocar las armas de sus ancestros y combatir imbuido de su poder mientras dura el efecto pulsa simultaneamente levi más rb para activar el core espectral la categoría core espectral se ha añadido al menú de habilidades puedes desarrollar y mejorar sus capacidades a cambio de ph vale, mola el jano, mete un jano llano perfecto tío la gruta tras la cascada ¿quieres volver a la superficie? si, yo creo que lo hemos recorrido todo bastante bien otra vez estos yuyos que le dan tío como visiones tío como premoniciones o algo asi vale, es de noche tío tengo que reportar el target regreso al stallon vale, agente, lo vamos a ir dejando vale vamos a ver si podemos volver al regalia último punto de descanso vamos a volver al regalia lo primero volver al regalia vale y de ahí es que no podemos viajar de noche vale pero aquí hay un área de descanso perfecto vamos a descansar aquí descansamos y vamos a ir dejando llevamos una hora trece minutos tengo que editar esto un poco seguramente quitar alguna parte de aquí de la mazmorra porque me he liado y alguna historia más por ahí vale ahí lo he quitado no se que aficina ha cogido tío perdón lo siento vale esa esta guapa una cascadilla mola también esta fea esta fea que dice que es cute esa esta guay esa esta guay no hay nada especial mi nariz coño aquí hay algo tío de manera conmemorativa esa es como la que nos dio el tío ese tío extraño eh tenemos el coche hecho mierda un poco ¿no? verdad hay que repararlo también verdad el coche esta hecho mierda ¿la habéis visto? eh de hacedores y regentes ¿esta es la principal? ¿si no? si vale pues si voy a guardar aquí manualmente y la dejamos por ahí ya hemos conseguido otra arma nueva habrá que probarla ¿no? con el coro espectral ese que todavía no lo hemos probado no sabemos como funciona y luego más adelante conforme vayamos avanzando la aventura también estará la lo de los sidereos si eso es la explicación si tiene parado en el juego solo solo como tú no hemos disfrutado de otro capítulo más de Final Fantasy XV y mañana nos volvemos a ver aquí en el mismo sitio a la misma hora así que like y favor si os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios compartir el vídeo lo que queréis un besazo y nos vemos saludos chao